A pesar de que yo nunca tenga una cátedra ni el prestigio comprado por otros, qué suerte en este caso ser Begoña Gerpe y no Begoña Gómez. Lo peor que le podía pasar en este momento a Begoña Gómez le ha pasado, y no me refiero a ser la mujer del presidente del gobierno, que en el pecado lleva la penitencia, sino la decisión que tomó su abogado de presentar una querella por prevaricación al juez Juan Carlos Peinado con un único objetivo, recusar al juez que fuera otro juez diferente el que se encargará de la investigación, quizá con la esperanza de que le tocara un juez menos facha, al estilo de Baltasar Garzón, por ejemplo. ¿Y qué ocurrió? Que se le admitió a trámite la querella. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que este juez, precisamente este juez, que ha sido denunciado públicamente como un juez prevaricador, va a ser el juez que continúa investigando a Begoña Gómez. Y no quiero que me malinterpreten, el juez no va a prevaricar. Los jueces, aunque les putees, no van a prevaricar, porque está en juego su cargo, no van a dictar resoluciones injustas a sabiendas de su injusticia. Pero sin duda van a mostrar mucho más esmero a la hora de llevar a cabo esa investigación. Les voy a explicar el porqué. El juez instructor es el que investiga, es el que cose todas las pruebas que cuando transforma el auto de diligencias previas a procedimiento abreviado es el que motiva y el que le dice al juez encargado de dictar sentencia cuando se celebre el juicio, con los testigos, cuando comparecen las partes. Es el juez el que le dice al juez que va a dictar sentencia. ¿Por qué todas esas pruebas, por qué todos esos hechos que se han investigado conducen a la comisión de un delito? Y conducen a señalar como responsable a una u otra persona. Sin duda, después de todo este ataque mediático, el juez Juan Carlos Peinado va a mostrar mucho más esmero. Nada va a quedar al azar. Y todas las pruebas las va a atar lo suficientemente como para que el abogado de la defensa lo tenga bastante complicado. Para decir que todas esas pruebas no desvirtúan el principio de presunción de inocencia de su clienta. Me parecía ya en su momento una muy mala estrategia, pero ahora que se han inadmitido las tres querellas que se presentaron contra este juez, sin duda el juez va a hacer su trabajo todavía de manera más pulcra. Y hemos tenido conocimiento a través de los medios de que el juez Juan Carlos Peinado ha accedido a la petición de la UCO de analizar y clonar las cuentas y teléfonos de Barrabés. Barrabés es el empresario que junto con Begoña Gómez crearon esta cátedra de transformación digital en la Universidad Complutense de Madrid. Pero algo importante es lo que contempla este auto. Dice así, no nos hallamos ante una mera sospecha, lo que decía el presidente del gobierno, Ivo Laños, que eran denuncias falsas, que únicamente contenían recortes de prensa. No nos hallamos ante una mera sospecha, sino ante la existencia de sólidos indicios de la posible comisión de un delito de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, argumenta en un auto al que ha tenido acceso este periódico. Peinado accede de esta manera a la petición de la unidad central operativa de la UCO de la Guardia Civil de estudiar todos los objetos intervenidos. Es imprescindible el acceso a los dispositivos para su clonado y copia del contenido de los mismos para, en su caso, proceder a su análisis posterior, argumenta el juez. Es la medida fundamental de que se dispone para acceder a información relevante directamente relacionada con los hechos investigados y con las personas que podrían haber participado, toda vez que los contenidos de los dispositivos y de las cuentas de correo pueden aportar datos relevantes para la instrucción, datos a los que no se puede acceder por ninguna otra vía de investigación. Continúa adelante la investigación a pesar de que Pilar Alegría mintió flagrantemente ante los medios y dijo que este era el paso previo a un archivo. Me parece que van a tener una tarea muy complicada tanto la fiscalía, que en este caso, para sorpresa de nadie, es la segunda parte de la defensa de Begoña Gómez junto con su abogado, para, no sé, poner una capa de barniz sobre todo esto. Les adelanto que esta tarde voy a tener una entrevista con uno de los abogados personados en la causa que nos dará detalles de cómo se está llevando a cabo la investigación. Es cierto que algunas cosas ya las sabemos a través de los medios, otras no, así que vamos a tener en este canal información de primera mano y seguramente la entrevista la tengan en este canal o el sábado o el domingo. La voy a hacer hoy, así que el sábado y el domingo tendremos información de primera mano de uno de los abogados de la acusación popular contra la mujer del presidente del gobierno. Otro que está entre las cuerdas a punto de ser imputado es Ábalos. Ábalos ha hecho unas declaraciones que han sido recogidas por todos los medios. Les voy a leer directamente para que vean que yo leo todos los medios y luego saco mis propias conclusiones. De la sexta, Ábalos se defiende después de que pidan su imputación. ¿Qué jefe? Esta pregunta es maravillosa. ¿Qué jefe de una organización criminal se corrompe por 77.000 euros? Él dice que sería el criminal más cutre, el corrupto más cutre. Ábalos, he llegado solo, no vengo con secretaria, estoy solo. Parece ser que ahora ya las declaraciones, aparte de que Pedro Sánchez le diera un puntapié y lo mandara al grupo mixto, bueno, al grupo mixto se fue él solo porque no quiso entregar el acta de diputado, pero ahora Marlaska se le va a decir que esto le sorprende, le duele, le duele tener en ese gobierno, como si fuera el mismo que tienen ahora, en ese gobierno a una persona que podría haber estado cometiendo actos de corrupción. Dice al mundo, que bueno, en realidad la entrevista se la concede al mundo, pero yo lo estoy leyendo de la sexta, el que fuera secretario general del PSOE ha asegurado que puede defenderse de todo, señalando que sería el corrupto más cutre si hubiera aceptado 77.000 euros como soborno después de haber otorgado miles de millones en contratos. Bueno, y qué pasa con esos 77.000 euros para la gente como yo ese dinero es mucho dinero. Dice que él ha llegado a manejar 13.000 millones de euros al año y que solo en trenes licitó 10.000 millones de euros, a lo mejor hay que investigar más allá de esos 77.000 euros. Le preguntan sobre su pareja, pareja, Jessica es sobre el Salet y él dice que en aquel momento ya no era pareja y que desconoce los motivos que le llevaron a Coldo o sea, algo tendrá que decir Coldo y Aldama de todo esto. No sabe los motivos que le llevaron a Coldo a ayudar a su pareja a pagar ese apartamento. Dice así Avalos ha señalado que no se trata de un soborno porque ya había dejado la relación sentimental. Además ha explicado que él conoció a Jessica Rodríguez por su asesor personal Coldo y que si después de romper con ella a su colaborador quiso ayudarla en el pago de alquiler era una cuestión entre ellos. Yo lo he dicho muchas veces en este canal. Al abogado de la defensa aunque a tu cliente le hayan cogido con el carrito del helado tu tarea está aparte de intentar ir a por la libre absolución que a veces es imposible pero sí que tienes que ir sembrando la duda al juez para que compre algo de tu versión. Esto es como el tema de las bolsas de basura en el caso de Daniel Sancho que sus abogados salieron a decir que se podían utilizar como chubasqueros. Pues esto es un poco lo mismo yo tenía una relación con esta mujer que me la presentó y le pagamos el alquiler en una buena zona de Madrid a mí que no me miren yo no tengo nada que ver con esto. En cuanto a la contratación de mascarillas el ex ministro ha restado importancia en comparación con la actividad de su ministerio señalando que eran contratos pequeños insistiendo en que ni restringió las ofertas ni predeterminó los precios. Esto es como cuando hablaron en televisión del caso de Begoña Gómez y decían bueno es que en la cátedra que codirigió con Barrabes en la cátedra es que ya se llevó muy poquito dinero pero es que esto no va del dinero que te lleves esto no va del dinero que te lleves por mucho que hayan querido modificar los tipos penales en el código en nuestro ordenamiento jurídico en el código penal para decir bueno la malversación si no te llevas el dinero en tu bolsillo para tu casa no es tan mala no es tan mala aunque lo utilices para dar un golpe de estado no es tan malo no se dan cuenta de que Pedro Sánchez va a repas su casa en todo lo que hace hasta al reformar el código penal va a repas su casa en este caso es lo mismo no es que 76.000 euros que yo tenía acceso a 13.000 millones de euros no es nada ya pero si usted supiera un poco de derecho por poner un ejemplo robo con fuerza es cuando tú utilizas fuerza fuerza en las cosas o fuerza en la persona para acceder a algo que no es tuyo sea un bolivic de un euro y medio o sea un cochazo señor el delito es el delito o sea si tú te has llevado una comisión te has llevado una prebenda te has llevado un regalo cuando no puedes aceptarlo pues eso podría ser que lo diga el juez instructor o el juez que dicte la sentencia un delito de cohecho pero Avalos dice que no que no 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 es que yo yo quería mascarillas como fuera y me daba igual a quien se las compráramos esto es lo que ha dicho elegir a las empresas no era de más mi función asegurado desligándose de la elección de la empresa soluciones de gestión de Aldama hombre a mi me daba igual a quien se las compráramos esto es como cuando Francina Armengol dijo estábamos en un momento de crisis muy complicado a mi yo no hablé con Coldo hablaste hablaste con Coldo hablaste con Coldo casualidad los amiguitos que casualidad hay una foto que es maravillosa que yo la he puesto en alguna ocasión en la miniatura de algún vídeo que es esa foto en la que está Pedro Sánchez Begoña Gómez Francina Armengol y está el fiscal general del estado es que parece una imagen no sé casi eclesiástica diría yo y por detrás por detrás arropándoles a todos y con una cara de siervo está el fiscal general del estado dándole la manita como si fuera una princesa al presidente del gobierno en esa imagen cuando una imagen vale más que mil palabras ahí estaban todos reunidos señores esto lo tendrá que decir un juez pero huele mal huele muy mal hombre eran momentos complicados de crisis a lo mejor no daba tiempo a valorar todos los presupuestos que se ponían encima de la mesa pero si encima compras unas mascarillas como pasó con Francina Armengol unas mascarillas que están mal que no cumplen su cometido las almacenas no dices nada y el último día antes de que termine el plazo para reclamar reclamas porque ya has saltado por los aires la trama coldo señores yo no soy jueza soy una simple abogada de provincias pero si yo fuera la abogada de la defensa de Ábalos que la tendrá o lo tendrá o la abogada de la defensa de Begoña Gómez yo diría oigan quizás la mejor idea no es meterme con el juez instructor quizá quizá la mejor idea es colaborar con la administración de justicia que no digo yo que vayan a reconocer los hechos ya que no digo yo que vayan a llegar a un pacto con la fiscalía porque en este caso la fiscalía la fiscalía como en ese abrazo que daba el fiscal general del estado pide la absolución y pide el archivo de hecho lo pidió fíjense si no huele mal la cosa lo pidió antes de iniciarse ninguna sola diligencia de investigación yo sé que aquellas personas que son profanas en la materia que no conocen cómo funcionan los procedimientos judiciales quizás esto que estoy diciendo yo aquí les parezca como algo raro que yo estoy intentando barrer para mi casa porque yo milito en algún partido que no es el caso yo no milito en ningún partido ni nadie me paga pero si supieran si supieran que en todos los procedimientos penales salvo en una ocasión y fue en el acto de juicio después de que todas las pruebas fueran en contra de la parte que acusaba solo en una ocasión en 15 años en una ocasión en 15 años vi a la fiscalía retirar la acusación contra mi cliente en una ocasión en 15 años en el resto de ocasiones lo que he visto al contrario de lo que pasa en estos casos con políticos he visto a fiscales que van acusando únicamente por las manifestaciones del denunciante ni más ni menos y a veces no hay ni siquiera pruebas se compran el relato esto lo he visto yo en mi trabajo y que de repente que la fiscalía igual que pasó en el caso de la infanta de repente ahora digan no no yo es que quiero no no es que esta persona no es que aquí no aquí no hay nada oigan esto es un clamor esto es un clamor es que yo no entiendo que haya un solo abogado bajo las estrellas que lleve derecho penal que esto le parezca ni medio normal entonces a mí me sale de las tripas venirles a decir a ustedes que esto que está pasando es algo insólito igual de insólito y no quiero que se me olvide esta parte porque hoy estaba escuchando al presidente de la de Canarias hablar de la inmigración y pienso poco nos pasa señores aquí tiene que haber gato encerrado aquí tiene que haber muchísimos económicos y de hecho los hay intereses económicos que favorecen de alguna manera la inmigración irregular porque que salga el presidente de Canarias a decir que hombre hay que ser solidarios con la que tienen en Canarias Dios mío con la que tienen en Canarias con la inmigración irregular y que tenga los arrestos de decir públicamente que hay que ser solidarios que los españoles también emigramos coja usted ese discurso envuélvalo en papel de periódico póngale un lacito y regáleselo a quien se lo quiera comprar los españoles no fueron en masa montados en patera en situación irregular porque no porque fueran mejores ni peores que los que vienen de ahí abajo no porque no podían coño o sea tú llegabas a Suiza en situación irregular y te pillaban y volvías en cuestión de horas para tu querida España patria querida pero que está comparando este señor que está comparando de que hay que ser solidarios que está comparando una cosa con la otra que no tiene absolutamente nada que ver la gente hace lo que puede yo nunca voy a cargar contra una persona que busca un futuro mejor nunca voy a cargar contra la persona cargo contra gente como este señor que coge un relato que suena muy bien pero que no se sostiene lo primero porque da manga ancha a las mafias que ponen en peligro a niños pequeños a hombres adultos que muchos se quedan por el camino y cuando le ha hecho uno de los tertulianos la pregunta de si hacen todo lo posible para que esos menores no acompañados regresen con sus familias titubeaba y decía que bueno que se les pregunta a los menores que el estado español es muy garantista que el estado español tiene que ostentar la tutela de sus jóvenes vamos que la respuesta es no no hacemos nada no hacemos nada no hacemos nada los acogemos y luego que el resto de comunidades autónomas sean solidarias ahí el principio de solidaridad si aplica PSOE a tope ahí el principio de solidaridad si aplica para todas las comunidades autónomas ahora para pagar Cataluña queda afuera por lo del cuponazo ¿no? manda narices un poquito de coherencia es lo que yo le pido a los políticos un poquito de coherencia pero vamos este señor yo no sé lo que pensarán los canarios no sé lo que pensarán pero bueno viendo que hay gente que va detrás de los turistas que son los que se dejan las perras en España acosándoles de que turistas no queremos y menas sí pues que quieren que les diga desde aquí a esas personas les digo que se vayan al carajo al carajo yo en mi comunidad autónoma no los quiero si en Canarias los quieren que se los coman con patatas es lo que puedo decir en fin que lo dejo aquí que creo me ha extendido bastante se ha oscurecido bastante la imagen porque tengo detrás una ventana y se acaba de poner a llover cosa mala lo dejo aquí gracias por verme y si Dios quiere nos vemos mañana i love the chase super hot super hot